Duelo por equipos Mucha suerte, soldados. Nuestro país cuenta con vosotros Vamos por delante Estamos perdiendo ventaja Controlamos la situación Duelo por delante Estamos perdiendo el combate Había un espía enemigo en camino Múltiples aviones espía hostiles detectados Vamos en cabeza Duelo por delante Avión de contraespionaje situado encima Tiempo de misión del avión de contraespionaje Han detenido tu inhibidor Avión espía enemigo en camino Avión de contraespionaje finalizando operación de contramedidas Patrulla aérea aérea a la espera Apunta al enemigo ¡Suscríbete al enemigo de contraespionaje! ¡Suscríbete al enemigo de contraespionaje! ¡Suscríbete al enemigo de contraespionaje! ¡Suscríbete al enemigo de contraespionaje ¡Suscríbete al enemigo de contra rib gangue! ¡Suscríbete al enemigo de contraEEP! Trabajo rata ¡Suscríbete al enemigo de contraempionaje! ¡Suscríbete! 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 ...avión de contraespionación ¡ELANTE! No es viable, espacio aéreo lleno Buen trabajo CIA, sin contemplaciones ¡Ya no quedan más equipo! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal!